Célula prokaryota, en prokaryotas los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, en este tanto las bacterias como de arqueas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 70 segundos, estas células son propias del reino mónera, bacterias y cianobacterias. Célula eucariota, en las células eucariotas con núcleo definido, los ribosomas se generan en el nucleolo dentro del núcleo celular, en este los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentos de 80 segundos, estas células son propias del resto de los reinos de la naturaleza protótica.